Con el pago de la prima de Navidad que por estos días recibe la ciudadanía, las autoridades recomiendan tomar precauciones de seguridad para evitar ser víctima de los delincuentes. Durante esta época incrementa la ocurrencia de delitos como el fleteo o la clonación de tarjetas en cajeros automáticos. Estos individuos, estos delincuentes, estos fascinerosos colocan acrílicos en la rampa donde es expendido por el dinero de estos cajeros. Así mismo, estas tarjetas son clonadas con sistemas electrónicos que colocan en la parte donde se va a introducir la tarjeta, donde queda el lector de banda, para que por favor revisen, verifiquen, muévanlos del cajero para que vean que sí están los elementos originales y no sean objeto de esta situación. Así mismo, si sienten que el dinero es expedido por el cajero, pero no es entregado por el mismo, automáticamente llámese al celador, al vigilante que se encuentre inmediatamente en esta entidad para que nos convoquen y poder llegar a solucionar el problema, para que de esa manera no seamos objeto de estos delincuentes en esa época navideña que es tan importante. Por otro lado, las autoridades locales tomarán control de los llamados terminalitos, donde existen las entidades bancarias y se ubican mototrabajadores a cualquier hora del día. En este momento se viene haciendo un gran trabajo con la Secretaría de Tránsito Municipal directamente en estos puntos, teniendo en cuenta que estos individuos, estos ciudadanos que están trabajando de manera informal en estos puntos para poder recuperar ese espacio público. Eso se viene realizando de mano conjunta con nuestra Secretaría de Tránsito Municipal para poder liberar con nuestra Secretaría de Gobierno estos puntos que son de vital importancia en la movilidad de nuestros ciudadanos de Ocaña. En caso de ser víctima de algún delito, se deben reportar los hechos ante los bancos y denunciar ante las autoridades.